Hola, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su profesor Lazarte. Bienvenidos a este nuevo video que he preparado especialmente para todos ustedes porque es un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. ¿Y de qué se trata? ¿De quién estamos hablando? Bueno, pues, de Aaron Beck y, bueno, hablar específicamente sobre lo que es la terapia cognitiva conductual. ¿Qué les parece? Bien, vamos a empezar entonces, ¿de acuerdo? El día de hoy es un contenido bastante fuerte, bastante interesante porque, de hecho, durante muchísimo tiempo ya la terapia cognitiva conductual viene dando muchísimo que hablar. Así que, bueno, no quería dejarlo sin esta información para que así todos puedan estar al tanto de este modelo tan importante. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre estos detalles, las particularidades del modelo y vaya, vaya que van a encontrar muchas novedades en el día de hoy. Bien, hacemos cambio de cámara. Watch, ahí está. ¿Cómo están? Ahora nuevamente aquí y, bueno, empecemos entonces. Datos generales. El nombre del fundador, ¿no? Aaron Temkin Beck, nació el dieciocho de julio de mil novecientos veintiuno en Providence, Rhode Island, Rhode Island, en Estados Unidos. Falleció el primero de noviembre del dos mil veintiuno en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos también. Ha vivido más de, bueno, casi cien años, ¿ya? ¿De acuerdo? Cien años cumplidos, de hecho, ¿ah? Eh, su residencia vigente fue en Filadelfia, de nacionalidad estadounidense, eh, judío de religión y, bueno, como lengua materna, el inglés. ¿De acuerdo? Ahí está, ahí lo vemos. ¿Cuál fue su ocupación? Bueno, fue psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta y, claro, es conocido por las múltiples investigaciones que ha realizado en este, en este campo tan, eh, interesante, ¿no es cierto? Su principal empleador fue la Universidad de Pensilvania, miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y de las Ciencias, fue galardonado también con el FI Beta capa y premios como el Grommeyer en psicología y el premio Albert Lasker en el dos mil seis, ya cuando, bueno, ya tenía bastantes, bastantes años en su haber, ¿de acuerdo? Eh, Aaron Beck fue definitivamente uno, un hombre muy visionario, un hombre que desarrolló este modelo, eh, de una forma bastante importante para lo que es el campo de la psicología. Hay muchísima gente que se ha visto beneficiar gracias al modelo de la psicoterapia cognitivo-conductual y, bueno, aquí estamos, pues, analizándolo, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la terapia cognitivo-conductual? Vamos a verlo a nuestro estilo, como siempre, ¿bien? ¿Qué cosa es? Bueno, la terapia cognitivo-conductual es el modelo científico para el abordaje de trastornos psicológicos más eficiente en la actualidad. Ojo con ese detalle, ¿bien? De todos los modelos que existen, este es el que más, digamos, eh, y mejores resultados le está brindando, pues, a todos los pacientes, ¿de acuerdo? Integra principios de la psicología cognitiva y las prácticas de la psicología conductual. De allí, pues, que el nombre de terapia cognitivo-conductual sea un híbrido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el planteamiento principal de la terapia cognitivo-conductual? Bueno, la terapia cognitivo-conductual sostiene que existe una realidad objetiva, ¿no es cierto? Independiente de la realidad del sujeto, es decir, el sujeto observa la realidad y la interpreta. Ahora, a través del tiempo, esta capacidad para interpretar ajustadamente, esta capacidad para interpretar fidedignamente la realidad en el sujeto va cambiando, va variando, se va un poco perdiendo. Y a consecuencia de que, bueno, de sesgos y otras experiencias que, a su vez, propician de que nosotros tengamos una serie de conductas, pues, un tanto desadaptativas. ¿Y cómo es esto, profe? O sea, quiere decir, pues, que la mente se pone por encima de la realidad. Lo que nosotros interpretamos, ¿no es cierto?, nos condiciona de alguna manera y eso genera, pues, emociones, actos, experiencias que no son del todo buenas o positivas. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando, profe, yo tengo esas emociones durante muchísimo tiempo? ¿Qué pasa cuando permanentemente observo la realidad y, pues, me causa un perjuicio, ¿no? Yo la interpreto de una manera que, de alguna manera, de alguna forma, pues, me complica. Claro, ese es el insumo, pues, según lo que diría Beck, de los próximos trastornos psicológicos, ¿no? Entonces, toca mucho reflexionar acerca de nuestra forma de entender las cosas, del chip que tenemos para interpretar la realidad y hay que cuestionarnos realmente si la forma como estamos viendo las cosas es correcta, es tal cual lo que debiera estar pasando. Ahora, ¿qué cosa es lo que dice la diapositiva? Dice, dicho de otro modo, aquello que pensamos condiciona nuestras reacciones emocionales y conductuales. No obstante, los pensamientos surgen del aprendizaje y de las experiencias y por ello se puede cambiar por otros más adaptativos, funcionales o directamente desaprenderlos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Bueno, muy sencillo. Si la forma que tenemos de interpretar la realidad ha sido consecuencia de las experiencias que hemos tenido, también es posible que a través de nuevas experiencias podamos cambiar nuestra forma de ver las cosas. No sé si me voy a entender. Entonces, si una experiencia A generó una forma de interpretar las cosas de A más 1, quizás una experiencia de tipo B pueda cambiar esa forma de interpretar las cosas y hacer una interpretación B1 de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el norte. El norte de la terapia cognitivo-conductual es ayudarnos a cambiar nuestra forma de interpretar las cosas, cambiar nuestra forma de ver la realidad de manera que nos ayude a tener emociones, nos ayude a tener conductas que vayan un poco más acorde a los hechos, más que a nuestras especulaciones, nuestras suposiciones. Bien, ahora, en ese sentido, en ese sentido, pues, tu interpretación, claro que importa, porque según cómo veas el mundo, según cómo te vas a sentir. ¿Y quién habría dicho eso antes? Pues, obviamente, pues, este, lo vamos a tomar de broma, pero nuestro querido maestro John, ¿no? Ustedes se acordarán de esa parte de la película en la que dice, no, no es diferente, solamente es diferente en tu mente. Debes desaprender aquello que has aprendido. Y de eso se trata, finalmente, el norte de la de la terapia cognitivo-conductual, aunque ustedes no lo crean. Significa reaprender aquellas formas, primero desaprender, primero desaprender aquellas formas que hemos tenido, digamos, tradicionalmente interpretar la realidad y que no necesariamente nos han beneficiado. Y aprender nuevas maneras que nos permitan a tener una vida más llevadera, más saludable, quizás, ¿por qué no? Más, hasta más exitosa. Bien, ahora, ¿cuáles son las ventajas de la terapia cognitivo-conductual? Muy sencillo, aquí te las cuento. Son puntualmente tres. Primero, que la terapia cognitivo-conductual es basada en evidencia científica. Y esto está clarísimo, tal como lo dice ahí, ¿no? Es el modelo que más se ha podido comprobar a través de criterios empíricos, evitando efectos secundarios y reduciendo las visitas al médico, bueno, en todo caso al especialista, y ha logrado incrementar el bienestar de la gente. Eficiencia comprobada, factor número dos o la ventaja número dos, dice, su eficacia y mejora significativa del paciente es causada por este tratamiento y no por otras variables, evitando el efecto placebo, ¿no? A veces cuando hacemos análisis de los modelos psicoterapéuticos, decimos, bueno, ¿realmente cuánto de lo que estamos nosotros diciendo que funciona es a consecuencia de modelos que estamos implementando y no de alguna otra cosa, ¿no? En este caso, la terapia cognitivo-conductual tiene muchísima investigación que la respalda, ¿no? Y tercera ventaja es que es muy práctica y estructurada, ¿no? De hecho, la mayoría de, digamos, los especialistas indican de que es fácil, es fácil de llevar, es fácil de administrar, los pacientes sufren menos, hay menos, digamos, deserción y, por ende, tienen mejores resultados. Así que, ojo, pestaña y ceja con este tema, ¿no? A lo Beck diría, ¿no? Por ende, si un pensamiento es sencillo y claro, estamos mejor equipados para alcanzar nuestras metas. Y es que eso es interesante porque lo que vamos a tratar de cambiar es nuestra forma de procesar, de interpretar, de codificar, de ver las cosas. ¿Cuánto de nuestro día a día podría ser diferente si en vez de ver, por ejemplo, el vaso medio vacío, pudiéramos ver el vaso medio lleno? ¿Cuánto de nuestra vida podría cambiar si es que en vez de ver de que todo depende de los demás, del azar, del destino, y comenzamos a echarle la responsabilidad de las cosas a factores externos a nosotros? Comenzamos a verlo como parte de nuestro día a día. Asumimos la cuota de responsabilidad que nos toca y sobre eso gestionamos el cambio que buscamos. Todo depende de nuestra forma de interpretar las cosas. En un caso, obviamente, estaremos más pesimistas y en otros casos podremos ser mucho más optimistas, más alegres sobre lo que va a pasar en adelante. Entonces, importante, importante lo que dice Aaron Beck. Ahora, ¿cuáles son las ideas claves de este modelo? Aquí te las anoto rápidamente. Hay un elemento que es muy importante dentro de muchos, por ejemplo, los esquemas y demás, o la teoría cognitiva, pero esto me pareció interesante y sobre todo que vale la pena contarlo aquí, ¿de acuerdo? Que se llama la distorsión cognitiva y que precisamente va asociado a la forma que tenemos de interpretar las cosas. ¿Qué cosa es una distorsión cognitiva? Dice, son las alteraciones interpretativas que llevan a las personas a sacar conclusiones arbitrarias sobre la realidad. Estas distorsiones pueden encontrarse en muchas patologías y en personas sin trastornos psicológicos, ¿de acuerdo? Profesor, acláreme bien un poquito, ¿cómo es este tema de la distorsión cognitiva? Bueno, se parece mucho en realidad a los prejuicios que nosotros tomamos, es decir, por ejemplo, cuando vemos a una, no sé, a una persona que tiene determinada apariencia y automáticamente le colocamos una etiqueta, ¿no es cierto? O vemos algún tipo de animalito, ¿no es cierto? Una raza de un perro en particular y decimos todos los perros de este tipo van a ser agresivos, van a ser negativos y va a pasar algo. Entonces, automáticamente no le doy oportunidad a, digamos, a la persona, no le doy oportunidad al objeto, no le doy la oportunidad ni siquiera al animalito de demostrarle que puede ser diferente, sino automáticamente yo ya sesgo mi interpretación de las cosas y asumo de que va a ser de una forma o de la otra. Entonces, ¿qué es lo que puede generar eso? Bueno, definitivamente de que te niegues la oportunidad de experimentar el mundo tal cual es, ¿de acuerdo? De que le pongas un rótulo a la gente y que automáticamente cuando estés cerca de una experiencia a la que se puede aproximar este, digamos, elemento, la niegues y comienzas a sentirte mal o bien y que eso obviamente te termine impidiendo tener mayor bienestar, tener mayor salud. Es decir, las distorsiones cognitivas en realidad son pautas que nosotros tenemos y que en realidad en vez de acercarnos a los hechos, nos acercan más a un mundo que está dentro de nuestra mente, ¿no? Es una especulación en la práctica. Ahora, esa, esa distorsión cognitiva será materia de abordaje dentro del proceso de terapia cognitivo-conductual. Dice, la terapia cognitivo-conductual convencional sostiene que cambiar un pensamiento desadaptativo, que podría ser pues esta distorsión cognitiva que estás un poco teniendo, ¿no? Provocará cambios en el comportamiento y en la forma como tenemos afecto hacia los otros. El objetivo de la terapia cognitivo-conductual no es diagnosticar una enfermedad. O sea, ustedes no ven, pues, a un terapeuta andando con su CIE-10, su CIE-11, su DSM, no. Sino que observar, ¿no es cierto? El objetivo es observar qué comportamientos puede modificar la persona. Nuestra labor es ayudar a la gente a tener una experiencia mucho más saludable, una visión del mundo que le ayude a mantenerse más acoplado a lo que está sucediendo, a los hechos, a la realidad, que pueda tener una existencia más ecuánime y sobre todo psicológicamente positiva, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fases de la terapia cognitivo-conductual? Aquí las tienes. Primero hay que evaluar y valorar realmente lo que está sucediendo, ¿no? La experiencia, el pensamiento, la creencia, la distorsión cognitiva, ¿no? Segundo, hay que reconceptualizar. Por ahí estamos interpretando las cosas de una mala manera y hay que cambiar la forma como tenemos de interpretar las cosas. Hay que adquirir habilidades que nos permitan, ¿no es cierto?, adecuarnos a un, a este nuevo, digamos, planteamiento de ver las cosas. Cuarto, dice, hay que formar, ¿no es cierto?, y consolidar las habilidades que tenemos. Recuerde, este es una, este es un modelo que no tan solo funciona en la mente, sino también en los hechos, por eso es conductual. Entonces, hay ciertas conductas que nos van a ayudar a sostener, a mantener estas nuevas creencias que vamos a ir desarrollando. Quinto, generalización y mantenimiento, nuevamente, principio conductista. Y sexto, seguimiento del post-tratamiento. En otras palabras, no tan solo tiene que ver con cambiar tu forma de ver las cosas, no tiene que ver con solamente cambiar tu, tu creencia acerca de la realidad, sino, que puede estar distorsionada, claro que sí, sino también es acompañarlo con conductas, con hábitos, con hechos concretos que van a ayudar a que el cambio sea muchísimo más sostenible. Bien, eh, variantes de la terapia conductual, ¿de acuerdo? O terapia cognitivo-conductual es la terapia cognitivo-conductual breve, que se aplica en muchos casos, luego vamos a ver en cuáles. La terapia cognitivo-emocional conductual, el entrenamiento cognitivo-conductual estructurado, bien, y el protocolo unificado. Esto es, por decir, unas cuantas, porque en realidad dentro de la literatura hay muchas más, ¿de? Así que hay mucha información y muchas variantes en las cuales pueden ser más útiles en algunos casos que en otros, pero nuestra labor es estar sumamente bien ilustrado para poder, obviamente, atender mejor a nuestros pacientes. Ahora, ¿en qué casos vamos a emplear la terapia cognitivo-conductual? Bien, en realidad la terapia cognitivo-conductual ha dado efecto en muchos casos, sobre todo en estos, ¿no? La depresión, sin duda, uno de los principales campos de la terapia cognitivo-conductual. Eh, Aaron Beck empezó trabajando con depresión y le fue muy bien, evidentemente, con la ansiedad, con el trastorno de bipolaridad, con la psicosis, con la esquizofrenia, con el trastorno de conducta alimentaria, con la ludopatía, con otros. En realidad es muy vasta la, digamos, el rango de eficacia y eficiencia que puede tener este tratamiento, esta modalidad de intervención y que ayuda a muchísima gente. Ahora, hay bastantes programas de formación que, eh, ayudan a, a comprender mejor esta, esta propuesta y claro, ya depende de ustedes, pues, poder formarse. Sobre todo porque tiene evidencia científica que respalda que efectivamente funciona. Ah, no lo digo yo, sino se ha demostrado a través de artículos científicos. Bien, espero que te haya gustado. Hay mucha información todavía por tratar. Estoy seguro que, eh, estoy abriendo solamente ese pequeño espacio para que vayas a revisar un poco más, digamos, sobre este modelo tan interesante y que de seguro lo vas a ver en próximos cursos como psicoterapia. ¿De acuerdo? Recuerda que, eh, tu profesor Lazarte está aquí para poder acompañarte. Déjame tus comentarios si te gustó este video. Déjame un like. Compárteselo a alguna persona que realmente creas que lo va a necesitar. Bien, y recuerda que si quieres tener alguna consulta, eh, conmigo como especialista, claro que lo puedes hacer. No importa el lugar, solamente tienes que ir a peoplecrafter.com porque aquí juntos creamos un mundo mejor. Bien, espero que te haya gustado este video. Ya sabes, hemos tratado de hablar sobre quién fue Aaron Beck y qué es la terapia cognitivo-conductual. Espero haberte ayudado muchísimo y cualquier novedad, ya sabes, déjame tu mensaje y estaré dispuesto a responderte a la brevedad. Un abrazo, cuídate mucho, ya nos vemos. Chao, chao.